bienvenido en este vídeo les voy a mostrar cómo usar el comando print en roblox estudio y básicamente tienes que ir a la vista y darle clic a este icono para abrir la salida y arriba se va a mostrar cualquier cosa que pase en tu juego y vamos lo que tenemos que hacer es crear un script workspace es donde se ve todo lo que sea en 3d en tu juego y luego nos dejan con este script que pues dice print hello world está editable puedes poner cualquier mensaje que quieres y lo que hace ese comando de print es mostrar lo que hay entre esas cadenas esos paréntesis y mostrarlo en la parte de la salida como ves ahí arriba de la ventana de salida va a salir de hello world y ves eso es lo que lo que sale y ahora no te estreses porque te vamos a decir cómo editar el hello world ese comando así que lo que tienes que hacer es entrar al escrito de nuevo y entre esas entre esas cosas sus símbolos puedes borrar el hello world y puedes ponerlo como de print paréntesis entre paréntesis esos símbolos y pues pues sí ahora pasemos con algo diferente en lugar de hacer print salida entre esos símbolos ahora vamos a quitar todo lo que hay en esos paréntesis de print el print del comando y vamos a poner algo como tres básicamente lo el valor anterior que tuvo el comando de print se llamaba string es como algo que puedes hacer para tener como letras o algo así y puedes escribir así solo que no es compatible para para ecuaciones matemáticas así que para eso tienes que utilizar números así sin ningún tipo de símbolo como ese y ya te aún así print harían el el número así que pues tres así que si es un número entero como tres se llama íntegre y es como pues no sé pero son números enteros y con decimales se llama flor sólo que yo no les pongo en casi ninguna diferencia a esos y pues ahora si planteamos nada más así pues ya no será el número sigamos con algo más complicado como por ejemplo ecuaciones matemáticas pon tres cualquier número que quieras y un signo de sumar junto a otro número como tres más siete print paréntesis entre paréntesis tres más siete y te va a salir lo que sea sólo que pues te saldrá así de mismo tres más siete si es como un string o sea con esos simbolitos en los paréntesis de print y el valor así que si ponemos print tres más siete en forma de string pues no nos saldrá lo mismo que era como antes así que si hacemos así print tres más diez en forma de de string pues nada más nos saldrá tres más diez en sí no no trece o algo así así que pues fíjense bien en cómo sea todo eso y pues nos vemos así que bye